Aquí tenemos las acciones, armas hacia la derecha, el pase a Chabasco y después que intentaba rematar de larga distancia, atento en ese momento Daniel Viteri que debuta en esta temporada. Minuto 21, tremendo, Palazzo, Maraboyos, el mejor jugador para mí hoy en día de Guayaquil City. Y después, gran asistencia de Porto Carrero, el chico Perlaza para adentro, para afuera, no tenía pase, toma Pinos, miren el pase que lanza Porto Carrero, muy bueno, ahí está, lo regatea con la cintura, epa, venga para acá y Pinos se come el gol. Bueno, cosas que pasan con los goleros a veces, de una gran temporada, Jure Pinos, los aplausos para arengar a sus compañeros, minuto 30. El centro de Mora, el cabezazo de Houch, que estuvo solo en Punda, y mira con cuánta gente ya técnico, Houch está en el primer palo pero tres esperaban atrás. Estas fueron las sustanciales diferencias que tuvo un equipo para atacar a diferencia del otro. Y otra vez, armas por dentro, tiene pase, tiene pase, toma, casi le sale un golazo a Diego Armas. Oiga, yo les digo que desde que se va perfilando, ya uno sabe que va a venir un disparo tremendo. Es un golazo a la fecha anterior contra Macaray, aquí el centro del gol, el envío al área, Charles Vélez, que llega como hombre no programado. Ustedes ven cómo se va metiendo de a poco, ¿no? Estaban cuatro jugadores esperando y Vélez llega enfrente de su compañero. Le gana la posición hasta su compañero que llegaba, parece algo incómodo, sí, para rematar y con esto empata el partido. Para mí, te decía Eric, creo que de forma merecida porque técnico universitario había hecho bien las cosas y no creo que era adaptar el resultado a lo que estamos viendo en la cancha si es que se daba una derrota parcial.